Solo un minuto, dame vida. ¿No te gustó? ¿No te diste cuenta que no? Ni eso. Antes te excitaban mis juegos. La monotonía aburre. ¿No será que estuviste con alguien? Ay, Isabela, por favor. ¿A qué hora? He estado todo el tiempo detrás de ti aparentando ser el novio más feliz de esta ciudad. Yo te conozco. Créeme que no lo suficiente. No, te conozco lo suficiente para saber que te va a encantar la propuesta que te voy a hacer. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Te he dicho que te puedes acostar con la mujer que tú quieras en esta fiesta. Interesante. Incluyendo a tus amigas. La promoción va hasta mi madrastra. ¿Y cuál sería el objetivo? Que te aburras de las demás para que te entregues a mí. No necesito eso para poder hacerlo. Perfecto. Entonces casémonos. Isabela, por favor. Definitivamente estás loca. Entonces vas a tener que ser paciente, Esteban. Yo no quiero ser la primera mujer ni la segunda. Yo quiero ser la última y la única. Mientras tanto, pues, acuéstate con la mujer que tú quieras. Cuando se te pase todo ese desorden hormonal en el que andas y quieras ser fiel, ahí vas a tener todo lo que quieras de mí. Como tú digas. Hablamos después. Muchas gracias por todo, David. No, no hay de qué. Y es mejor olvidarse de todo lo que pasó hoy, ¿no crees? Mira, Santiago, si logro comprobar que a tu prima la violaron, voy a hacer que el culpable pague por lo que hizo. David, Anaís es una esquizofrénica y además ya sabemos que es drogadicta. Desde que la violaron no deja de ver fantasmas en todas partes. No podemos creerle todo lo que nos diga. Aquí pasó algo muy grave, Santiago. Mira, te prometo que si yo me llego a enterar de algo, tú eres el primero en saberlo. Bien. Yo creo que ya el chofer se fue a dormir, pero aquí hay algo de dinero para que tomes un taxi y te vayas a tu casa. No, gracias. Yo sé defenderme solo. Hombre, no seas soberbio, David. No se trata de eso tampoco. Yo no voy a aceptar la caridad de ninguno de ustedes. Permiso. Matías, me encanta cómo te ves en rayitas, ¿eh? ¿Y tú qué haces en boxe? Que otra vez me quitaron la ropa a ese par de pesadas. Matías, siempre te la hacen. Te lo juro que la próxima vez les voy a dar su merecido. Mira, ya que estás así tan sexy y te ves tan lindo, te presento a las mellizas. No, somos mellizas. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!